Define el señor Sebastián Guelpech. Buenas noches. A mí no me gustan los chistes sobre no coger. Porque nosotros no te hicimos nada. Aún así yo elijo a Darío Onzi. ¡Darío Onzi! Felicitaciones, fuerte el aplauso para Leandro Azaria. Por favor, muchísimas gracias. ¡Darío Onzi! Define el señor Sebastián Guelpech. Buenas noches. A mí no me gustan los chistes sobre no coger. ¿En serio? Vamos a poner esto de vuelta. Aló, gente. Bienvenidos a un nuevo video de Lean acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y la comedia es una de esas cosas. En este video yo voy a estar hablando de la nueva serie de Netflix Argentina que se llama Casi Feliz, que está protagonizada y escrita por Sebastián Guelpech, un comediante de stand-up. Voy a estar contando de qué trata la serie, si vale la pena, mi opinión y todo, pero sin spoilers. Para hablar de spoilers voy a hacer un video aparte, oculto, al que pueden acceder haciendo click en el link de la descripción o al final del video les voy a avisar cuando aparece una tarjetita para que cliqueen. Así que si comentan sobre la serie, comenten, pero sin spoilers. Y por lo que pasó al principio estarán pensando, Gordo, ¿qué vas a hacer un video atacando? ¿Sos un infantil que se quiere vengar de que perdiste la batalla de comediantes porque Sebastián Guelpech votó a Darío Orsi? Sí, sí, obviamente, pero igual voy a hacer un video como lo suelo hacer. Ahora yo voy a ser el juez. Igual obviamente que está todo bien, él tiene mucha más experiencia que yo en todo lo que es el ámbito de comedia, los medios y todo, pero yo hago videos criticando o opinando o analizando series, que es lo que a mí me apasiona y es lo que voy a hacer. Algo que muchas veces los seguidores que tengo acá en YouTube me preguntan es ¿por qué no hablo de series argentinas? Y siempre digo lo mismo, que llegó un momento en que vi y consumí tanto y me parecía todo tan lo mismo que dejé de consumirlos y me dediqué a consumir cosas de afuera. Pero le di una oportunidad a esta porque es una serie de comedia en Netflix hecha por un comediante de stand-up y yo obviamente quiero que a eso le vaya bien. Ahora, ¿voy a ser liviano con lo que tengo para decir respecto a la serie? No, voy a tratarla como cualquier otra serie. Primero que nada voy a contar un poco de qué trata y después voy de lleno con mi opinión y lo que sentí con la serie. Es una serie de comedia que tiene 10 capítulos que duran entre 20 y 30 minutos cada uno. Por lo bien que parece que le está yendo, por lo menos acá en Argentina, parece que va a tener una segunda temporada. Y por cómo fue el último capítulo, está pensada para que continúe. El protagonista es Sebastián, que es un comediante de stand-up que tiene su propio programa de radio y es hincha de Atlanta, cosa muy importante para la serie. También es un tipo que se separó hace un par de años y es una persona que tiene el típico síndrome de las series de este estilo. De que es el síndrome del Don Juan fallido, que no entendés por qué hay tantas personas que quieren tener relaciones con él, pero nunca se concreta. Después hay muchos personajes que aparecen a lo largo de los capítulos. De hecho, hubo un momento en que dije, che, esto parece una especie de invitar amigos para que participen en el programa, que me parece perfecto. Pero llega un momento que ya parece que inventaban escenas solo para que aparezca el amigo de Sebastián Warrage. No lo veo como algo malo, si yo tuviera una serie haría lo mismo, pero llegó un momento que ya era mucho. Pero hay dos personajes que son muy importantes para él y para la trama, que aparecen bastante, que son su manager y por él es barra amigo sombrilla y su expareja Pilar. Y básicamente la premisa de la serie es verlo a Sebastián seguir con su vida, tratando de ser feliz y tratando de sobrellevar su vida amorosa, tratando de tener relaciones, no solo sexuales, sino alguna relación, algún tipo de contacto. También lo vemos relacionándose con amistades, con familiares y todo. Pero bueno, ya metiéndome más con lo que es mi opinión, la serie tiene momentos que me hicieron reír bastante y tiene momentos que hasta me hicieron emocionar. Pero es como que, no quiero hacer un juego de palabras, pero es como que es casi una comedia y casi un drama. Siento como que la serie todavía no define bien qué quiere ser, siento que quiere ser las dos cosas, pero es como que se queda en medio camino de las dos. Porque reitero, hubo momentos en los que me reí bastante y también hubo momentos en los que me emocioné o me gustó que estaban dando muy buen mensaje. Pero siento que se queda en mitad de camino de las dos cosas. De hecho, principalmente con la comedia, a veces siento que, no sé por qué, te dejan ciertas semillas plantadas que vos decís, bueno, la van a usar para esto y después quedan en la nada. Es difícil dar ejemplos o explicarme mejor sin decir spoilers, pero bueno, hablemos del primer capítulo. En el primer capítulo desde el principio se plantea de que Sebastián va a hablar por teléfono con Paul McCartney. A lo largo del capítulo se van generando cosas que vos decís, uy, esto va a ser un trauma, uy, esto va a ser un conflicto, esto va a ser gracioso cuando realmente llegue la entrevista de Paul McCartney. Pero el capítulo termina. Y con termino no quiero decir ni que terminó bien ni que terminó mal, simplemente que terminó. Y hubo cosas que yo dije, pará, y no jugaron con esto o no fueron para aquel lado o no trajeron a colación eso que se dijo antes. No fue la única vez que me pasó en la serie. Y por otro lado siento que no se termina de definir con que si quiere ser una comedia rara y extravagante o una comedia drama, o sea, un dramedy que mezcle las dos cosas de buena manera. Pero generalmente los dramedys son un poquito exagerados, pero no tan exagerados como llega a ser esta serie en ciertos momentos. Dicho con otras palabras, me saca que tiene momentos buenos y reales y después salta con una boludez irreal que te saca del momento. De vuelta, esto es algo que me hace ruido a mí, ellos son libres de hacer el experimento que quieran, está genial, como dije, tiene buenas cosas esta serie. Además de lo que es la comedia y los momentos emocionales, también tiene muy buen apartado visual, es increíble lo linda que se ve la serie, los planos, todo lo visual. No ves así en una serie de comedia este estilo de visual, eso quiero aclarar y yo saben que yo no soy técnico en este tema ni nada. Si me doy cuenta de algo es porque realmente hicieron un buen trabajo con eso. Ay, no lo había dicho, pero otra cosa que a mí en lo personal me gustó es la intro que tiene, esta intro que es medio en 8 bits de un videojuego viejo. Que la verdad nunca la esquipé, la vi siempre porque me gustaba el tema de Miranda, que se nota a lengua que es Miranda lo que lo están cantando. Y la intro en 8 bits que es más o menos cuenta todo lo que pasa en la serie, que es él en la radio, él siendo comediante, él yendo al psicólogo poniéndose triste y después volviendo a la radio. También que está con su mujer, que le hacen parecer como que es un fantasma. Sus hijos, o sea, la intro me gusta bastante y como que dice bastante lo que es la serie. Hablando un poco de los personajes, creo que habría 3 y por ahí 4 para destacar. Principalmente, bueno, Sebastián, el protagonista, que a simple vista parece que es una extensión del mismo Sebastián Warnreich, pero hay ciertas diferencias que noto. No porque lo conozco personalmente, sino porque he visto entrevistas de él y la manera no me siento que sea exactamente igual. Pero sí tiene muchas cosas y sabe de lo que habla. Principalmente porque se tocan temas interesantes en lo que es la comedia y la radio. Y también siento que podrían haberlos explotado un poquito más. El personaje de Sebastián es una persona que tiene problemas de comunicación y es algo que es muy recurrente a lo largo de la serie. También él queriendo relacionarse con la gente. Aunque con lo poco y lo difícil que es para él relacionarse, a veces me molesta el tema del Don Juan fallido. Que decís, dale, tanta gente va a estar atraída por vos, en serio. Pero bueno, eso es algo que no es la única serie en la que pasa. Otra cosa que por ahí me saque un poco del personaje de Sebastián es que a veces en los momentos de drama parece que se está a punto de reír todo el tiempo. Pero bueno, para mí lo que es más atractivo de la serie es el personaje de Pilar. De hecho hay un capítulo que estaba concentrado en ella y me gustó bastante. Sí, suma mucho que a mí me encanta lo espontánea y carismática que es la actriz Nathalie Pérez. Pero me gustó el personaje. Capaz que era alguna que otra vez que como que forzaron que sea medio mala para cierta situación. No me gustó, pero después el resto me encantó y quiero ver más de ella. Y después está el personaje de Sombrilla que es bastante interesante y lo vamos conociendo a lo largo de los capítulos. Esto de, son amigos, no son amigos, se quieren, no se quieren, se ayudan, se están ayudando falsamente porque uno quiere que el otro haga trabajo por él y el otro quiere cobrar la plata. Y bueno, se va descubriendo a lo largo de los capítulos y es interesante. Pero si hay algo que hay que decir es que si Sebastián es un Don Juan fallido, Sombrilla es un Don Juan sin fallar. A lo que es la trama no quiero decir que es predecible porque un par de momentos me sorprendieron, principalmente en los últimos capítulos. Pero bueno, más o menos es algo que se ve en este estilo de series de comedia. De hecho hay un interesante intento de ver cómo el personaje de Sebastián va creciendo y tratando de cambiar con sus problemas. Y también el último capítulo dejó planteos interesantes para lo que sería una segunda temporada que a mí la verdad me dan ganas de verla. No lo voy a negar. Me gustaría que para la próxima temporada se termine de definir si quieres ser una comedia extravagante así que puede pasar cualquier cosa y flashera. Como por ejemplo Unbreakable Kimmy Schmidt que también es de Netflix. O si quieres ser una especie de comedy drama, o sea un dramedy al estilo The Office que es para mí una de las mejores series de todas las que salieron que vi jamás. Pero el tema con ese estilo de series es que yo siento empatía con los personajes, siento que es algo real a pesar de que hay exageraciones. Pero esta serie a veces se va muy a lo exagerado. Otra cosa que me gustaría que cambien para la próxima temporada, de vuelta, opinión personal, es esto de no dejar tantas semillas plantadas si no las vas a usar. O sea ni me menciones cosas que yo después me voy a quedar enojado porque no fueron tocadas. Que por ahí hable un poco de eso en la parte de spoilers, tanto de eso como de lo que me gustó. Y ahora la típica pregunta, ¿la recomiendo la serie? Si quieren una serie para reírse un rato y pueden dejar pasar esto de que realmente no les molesta, esto de que no se define si es una comedia, un drama, una exageración. Y no les molesta esto de que por ahí no aprovechen todos los recursos que dejan para ser explotados. Sí, obviamente es recomendable, es una serie que tiene alma también de dejar un buen mensaje, que eso es algo que hay que valorar. Y ojo, los mensajes que quiere dar en algunos capítulos no siempre llegan bien. Hubo dos momentos que me gustaron mucho, pero después hubo un par que también me molestaron. Obviamente esto fue mi opinión y esto siempre está abierto a debate. Me gustaría que abajo en los comentarios dejen si la vieron, si les interesa verla y qué opinaron. Pero bueno, para hablar un poquito de spoilers, de las cosas que más me gustaron y las que menos me gustaron más específicamente, acá en este video que está oculto. Si les gustó mi manera de hablar, acá les dejo el botón para suscribirse y también les dejo videos relacionados para ver, por ejemplo, cuando hablé de otras series de Netflix. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean. ¡Gracias!